de una organización criminal desató una feroz balacera en el Callao, conocido en el mundo de Lampa como Loco Loco. Este expresidiario identificado como Cristian Regalado Bayón llegó a bordo de un vehículo junto a sus cómplices hasta la vivienda de un rival, miembro de otra mafia. Disparó contra el predio, ahí están viendo y escuchando, y también al aire. Luego emprendió su fuga. Sin embargo, fue interceptado por policías de la comisaría del Callao. En ese momento ocurrió un intenso tiroteo que terminó con su captura. Y después de ser capturado, este delincuente habló. Escuchemos. Lo que pasa es que ahí anteriormente me han robado temprano, me han sacado pistola y se han ido a esconder en esa casa. Me han sacado pistola en la cabeza, me robaron mis cosas, todo. Y entonces, en mi locura, lo único que fui a hacer es ir ahí a un barrio. Y le dije a un muchacho, a un tal Juan, le dije, oh, mano, ahí apóyame, por favor, me han querido robar. Me han querido robar todo, me han robado todo. Y hemos ido a la casa, el muchacho y yo, ¿no? Hemos tocado todo y el muchacho, como ha sacado pistola, me ha asustado yo. Y mi amigo ha comenzado a disparar, ¿no? Ha comenzado a disparar al muchacho y yo sin nada. O sea, ¿cómo tú logras tener el arma? Porque se lo quito a mi amigo, ¿no? Yo voy, él me dice, salsa, yo lo voy a disparar, voy a disparar al aire. Va, va, que salga, ya ha disparado él. Y entonces, ay, yo le quité también para disparar. Ya cuando son capturados, todos parecen que no han roto, pero ni un plato.